Esta chica está coloreando uno de los mayores superventas del manga japonés. Con más de 22 millones de copias en el mercado, lo hace a través de una red colaborativa con sede en Sevilla, en la que participa desde Tokio el reputado autor mangaka Shuhosato. Llegamos a un acuerdo de colaboración, no hay pagos, hay repartos de beneficios según lo que cada parte aporta. Esa es la filosofía de LINE PRO, esta red colaborativa especializada en el cómic manga y la formación. Novedosa tanto por su modelo empresarial como por sus principios, han logrado ser la primera empresa española en crear una marca de garantía sobre valores como la libertad, el respeto o la motivación. Las marcas de garantía sobre todo se usan para denominaciones de origen, para los sistemas de reciclado. Nosotros lo que hicimos es coger ese modelo y crear nuestra propia marca de garantía para que representasen los valores de la colaboración. De este modo han conseguido posicionarse como la única editora andaluza de cómic manga, con proyectos tan originales como esta línea oficial de la cantante Mónica Naranjo. Todos colaboramos, echamos un tiempo concreto y ganamos acorde a los beneficios que el proyecto que hemos desarrollado en común, todo el grupo, percibe como según el tiempo de implicación. Es la única forma de poder salir adelante a día de hoy, porque el modelo anterior parece que no es efectivo. Te permite trabajar con bastante libertad, donde no hay una estructura jerárquica. Si hay algo que va mal, aquí somos todos los que respondemos ante ello, y si algo va bien, pues también respondemos todos ante ello. El hecho de tener la posibilidad de reconocerte a ti mismo en lo que estás haciendo, es lo innovador. Esa es otra de sus premisas, ayudar a que cada uno encuentre la actividad laboral que más le satisfaga. Nuevos modelos empresariales para nuevas realidades económicas, sin olvidar nunca que las personas son el verdadero valor en alza.